Este señor vive 24 horas en función de la música, carajos, es un hombre así, muere, se muere por la música y cultiva la música nacional, pero también se va para la Cuba para el fin de semana, tipo muy inquieto, grabamos, compartimos en la Zodiscol, él y su familia, sus hermanos, son personas que le han dejado muchas enseñanzas al país, sus escritos, sus convocatorias, bueno son coleccionistas de acetato, ustedes no crean, ellos guardan un poco la memoria de nuestra cultura musical, entonces consideramos que el año pasado estuvo el maestro José aquí, también, el año le tocó el turno a su hermano menor, entonces Ronnie, este es un reconocimiento muy sencillo a toda esa labor musical que sigue haciendo y esperamos que nos siga visitando todos estos martes musicals por acá. Sí, gracias, Manny, gracias a ustedes, y de verdad que hay muchos artistas que no aceptan muchas veces estas gratitudes que tienen los compañeros, que tiene Colombia, que tiene el país, entonces rechazan de frente pues la gratitud que hay, y por qué no aceptan, si uno se da cuenta que lleva, por ejemplo en el caso mío, 55 años y más de estar divulgando la música colombiana, no solamente aquí en nuestra Colombia, sino por fuera, pero también en la primaria, también en el bachillerato, también en la universidad, y no solamente eso, sino que buscamos la manera de proyectarlo a través de la radio, en la radio emisora mariana tenemos dos programas, que son La Vitrona de Azoriscol y Noche de Estrella, donde destacamos a todos los artistas colombianos y latinoamericanos. Bastantes años ha estado dedicado a promulgar nuestra música, nuestros artistas, nuestro folclor, y a escribir sobre cada uno de estos temas con lujo de detalles. Este periodista que nos honra con su amistad es el periodista Lázaro Manejas. Caminano, doctor de una generación entre las cuales me cuento, un hombre a quien los artistas de los años 70 le debemos parte de haber construido esa historia musical. Maestro Lázaro, nuestro reconocimiento por todo lo que usted es, ha sido y será en nuestras vidas profesionales y humanas. Maestro Lázaro Manejas, un maestro del periodismo, que de verdad, verdad, ha escrito mucho de nosotros, pero más allá, ha sido nuestro amigo. Hemos compartido con él su casa, su familia, su esposa, y no se le olvide que es periodista, bella, es el agazajado. Supermente valioso, ha creído en el talento colombiano. De verdad que gracias, gracias Lázaro por todo lo que eres. Que agradable, ¿no? Si son 38 años que yo sirvo un periódico, es sensacionalista, que se llama El Espacio. Yo hice la parándula de él hace 38 años, desde el 72, y en radio, pues he trabajado en Caracol, en Tobelar, en OCN, en Super, me he dado la vuelta al mundo a todas esas cadenas, siempre por programas dedicados a los artistas, a que venden sus discos y todo. Muchas gracias a este detalle, pero yo quisiera una cosita, Maña. Dígame. Resulta que hoy es el día del oculto, y hay mucha gente que no sabe. El animador era Jorge Antonio Benítez no ha venido. Yo quisiera ir con esa gran figura que es el maestro Juan Bautista Gutiérrez, segunda voz y Bible, quien fuera el creador del inolvidable evento dominó, pero por el fallecimiento de nuestro gran amigo, Apos Pintero. Entonces, logró este espacio tan grande con el grupo de Diana, Nelo y Ángelo, y es el trío Nueva Imagen. Ellos han sido ganardonados en el círculo de artistas SICA por la Fundación Fundamistad, ganadores del gran premio Ciudad Santa Fe de Antioquia, segundo puesto en el Festival de Tampoco Luis Carlos González en Pereira en el año 2009, finalistas en el Mangostino de Oro en el año 2007 y en el año 2009, y hoy les estamos dando una despedida muy especial, porque se van para el Japón a representar a Colombia en la celebración del bicentenario de la Intercontencia. Cierra Morena Cierra Morena Los ojos que me están quedando en el alma, ojos que tienen destellos del sol de mi tierra amada, Cierra Morena Los ojos van a ver si en mi cabalga brilla por gente y tranquila la luz de Nueva Alborada. Cierra Morena Los ojos que me están quemando en el alma, ojos que tienen destellos del sol de mi tierra amada, Cierra Morena Cierra Morena Los ojos van a ver si en mi cabalga brilla por gente y tranquila la luz de Nueva Alborada. Música Música Se oscureció mi camino al no encontrar en mi senta y se han florecido rosas, no son como antes tan bellas porque si tu amor cancina el alma de tu toeta debes de cerrar los ojos para que mi alta no fueran se oscureció mi camino al no encontrar en mi senta y se han florecido rosas, no son como antes tan bellas porque si tu amor cancina el alma de tu toeta debes de cerrar los ojos para que mi alta no fueran amén aplausos aplausos y